Y ya, chavales, empezamos de arriba a abajo, vale, lo que tengo puesto aquí en el orden de la bolsa, tío Hostia, acabo de descubrir que el cocodrilo de Lacoste tiene ojos Estoy flipando, ¿los habíais visto alguna vez? A ver, chavales, la gorra esta ha sido extra porque cuando ya habíamos elegido las tres prendas Y nos faltaban elegir, pues, lo que sería complementos No sabía qué elegir, tío, porque la mitad eran riñoneras, bolsas de estas grandes de trapper para llevar cosas Yo sé que me lo voy a poner un día y no lo voy a usar más Y le he dicho, oye, ¿tienes algo para la cabeza? Me ha sacado primero un gorro de militar ruso, de estos como que tienen las orejas gigantes, una cosa aquí, así como de pluma, ¿sabes? gigante Que le he dicho lo mismo, mira, está guapo, pero me lo voy a poner medio día, me lo voy a poner Me ha sacado una boina también, pero ya tenemos suficientes boinas Y luego me ha sacado esta, que era la única gorra que tenía, he dicho, mira, adelante Y tengo bastantes cosas verdes, así que podemos combinar fresh A ver, me suelen molar, chavales, con el cocodrilo más pequeño, la verdad La tirada que han hecho de cocodrilo gigante se me hace un poco agresivo, ¿sabes? Pero bueno, tío, que una gorrita no entra mal, así que primero aprende Luego, chavales, ¿qué tenemos? Vamos a ello, sé que algunos me vais a insultar De hecho, mi madre, cuando se lo he enseñado, me ha insultado Os voy a enseñar el pito, ¿vale? Me he pillado unas zapas, chavales, me he pillado unas zapas Que, a primera vista, cuando las he visto, he dicho, no Pero luego, cuando me las he probado con el pantalón He dicho, ojo, que pueden haber cositas aquí, pueden haber cositas Entonces, por favor, os pido que abráis la cabeza, ¿vale? Abrid la mente, abrid la mente Aquí están las zapas, sin caja Me la han dado sin caja, porque la verdad, he dicho, mira, para ahorrar espacio Me la envuelve así y me la llevo Tranquilos, ¿vale? Tranquilos, las tenéis que ver puestas Son complicadas De coña mala De, eh, shh, shh Shh Vale, callaos la boca Nos va, tío, ¿no? Tío, pues, tal así Son cómodas, son la p*** de cómodas Me recuerdan bastante y las tengo aquí Me recuerda bastante a esto Me han molado puestas, la verdad No sé, tío Le he dicho, vamos a darles una oportunidad, tío Vamos a darle una oportunidad Y si no, pues, pa' mi padre Había que probárselas, ¿sabes? Y me las he probado y me han molado, tío Ya me lo diréis cuando se las ponga Agustín 50 Momento ropa, ¿vale? Vamos, momento ropa Yo creo que he hecho buenas elecciones La chaqueta, pues, no tiene mucho secreto Porque chaquetita de... Por fin, eh, o sea Estaba sufriendo este invierno Porque decía No sé qué chaqueta pillarme, tío Y esta chaqueta que vais a ver ahora Ya me la probé en una tienda Y dije, brosco No voy a pagar lo que vale, tío O sea, no voy a pagar lo que vale Porque me... Me duele Me duele, tío Y, pues, por casualidades de la vida Una de las chaquetas que he probado Que me gustaban Pues ha venido a mí, al final Agradecido con Kanye West Entonces, chaquetita Aunque había dos colores Me he quedado esta Amigos Tucson Aquí está Aquí anda Me la pongo para que veáis Para que veáis Esta no es reversible, ¿vale? This is not reversible Es corta, eh Es corta Pero en general ya veréis que la ropa Toda la ropa de la costa Es bastante cortita Está bien, ¿no? Está fresca, tío Había una Que era como más compleja Que creo que se la pilló Jorge Era Flow Burberry, ¿no? Se llama la marca Que es como... Era marroncita con cuadraditos y tal A ver el gorro No me lo he puesto Bueno, pues... Chaquetón esto, ¿vale? Chaquetón esto Este está... Fresco Fresco Fresco, eh Y si no... Jódeme más Sí, yo sé Nil, ¿qué te pasa? Antes eras Kanye Ya lo sé, tío Ves vivir en Madrid Yo siempre dudo como... ¿Cómo hay que llevar estos jerseys así, tío? Hasta aquí Entero O sea, ¿cómo mola más, tío? Entero Hasta la mitad Abierto Así doblado Así no, ¿no, tío? A mí me mola entero, la verdad A mí me mola entero O a veces Flow enterito Así Bueno, no sé ¿Qué os parece esto? ¿Qué puntuación le ponéis, tío? De lo que... De lo que he comprado Buena... Buena compra esto, eh Este me mola, la verdad, tío El cocodrilo otra vez Igual muy grande a mi gusto Pero... Bueno Al final es el... Esta... Esta tirada, tío O sea, este año como que... Chaqueta Fimosis, tío Literalmente, eh Mi pito antes de ser operado Chavales Mi pito antes de ser operado Mi pito ahora Cuando te vean por la calle Van a pensar que les vas a robar tan MDR Ya, ya lo sé, tío Bueno, pero es que esto ya es This is... This is the final countdown Vamos con the last one De hecho, me lo voy... Me voy a poner la... Me voy a bajar... Me voy a sacar el... ¿Vale? ¿Vale? Me voy a poner la cami por dentro Para ponérmela bien Y que no se vea la cami por debajo Bueno, da igual Os lo enseño, vale Os lo enseño directamente Que luego he visto el... Nada, nada Soy un hijo de puta, tío Soy un hijo de puta Flow Tyler Un hijo de puta Con toda regla Pero que iría aquí debajo, tío Una... Una cami O sea, camisa O un polo o qué, tío Todo verde, tío Es que... Lo que más me llamaba la atención Era verde, tío Y yo que sé Al final... Eh, pero... Flow navidad Flow navideño, tío Así es CTDs, tío Ya lo sabes CTDs, sabes la verdad RF Cartel shit Dueños de la empresa Jefes Camiseta blanca debajo Camiseta blanca y ya... Y ya está Básica Bueno, no sé, tío Este la verdad Que me ha gustado Otra vez Muy grande estos logos Pero es así, tío Mirad las... Las manguitas estas Tienen un flow fresco Mmm... Me gusta, tío Me gusta, tío Polito blanco Quiero probarlo con un polito blanco Polito de Ralph No, polito de... De lo que sea Pues con el dobladillo por aquí A ver cómo queda O si no, simplemente por encima No lo sé Tengo que mirar a ver cómo se lleva esto Porque yo no sé llevar estos... Estos jerseys Ya me enseñará Baikalitos, tío Y nada Este me ha gustado también Chavales Esto es todo de los unboxings, eh Esto es todo de los unboxings Para que veáis Más grande Me han dicho que no me lo pillase Porque me iba a hacer mucha bolsa De aquí ¿Sabes? Y había pedido una talla más Pero... Pero es como la que me toca ¿Sabes? Es la talla correcta, tío No ha ido Calitos contigo a comprar No, porque Calitos creo que va el jueves Es que a mí me han invitado O sea, me han invitado Me han avisado muy tarde Dentro de que he ido muy temprano O sea, Calitos sabe que va a haber algo de la cost Desde hace un mes, supongo Y a mí me hablaron ayer Y me dijeron Oye, a partir de mañana Está el showroom este Y el jueves hay un no sé qué No sé si era un desfile o algo random Y me dicen ¿Qué quieres hacer? Me dice Para el desfile O sea, no sé si era para ir a verlo O para ir a hacer... No tengo ni idea Pero como que íbamos muy justos Entonces le dije Mira, vengo al showroom Que no sabía ni lo que era No sabía que me iban a dar prendas O sea, ahora mismo estoy empalmado Esto me encanta, tío Y más de la cost Que es la marca del año ¿Sabes? O sea, para mí O sea, ha sido como la marca De Nilo Ojeda De 2022, tío Y nada, compañeros Que ha sido lo que más Y lo que menos os ha molado Del unboxing Igual lo que menos Pueden ser las zapas Pero con estos pantalones No me... No me disgustan, tío Con estos pantalones Me parecen correctos, tío La chaqueta La chaqueta es la polla, eh Te estás volviendo un punk Muy MDLR últimamente, eh Lo tengo que reconocer Estoy... Estoy a los límites de... Ah, otra vez me he hecho daño, tío Estoy a los límites de MDLR Lo que más me ha gustado Ha sido nada Y lo que menos, todo Chavales Nos vemos cuando toque ¿Vale? Chavales Porque tengo cositas Así que... Disfruten Pásenla bien Un beso Y espero que sea leve NPC directo Increíble